¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda casa, María! Gracias, Daisy. Una casa que es patrimonio histórico para una organización histórica y sin fines de lucro. La Junior League of Miami está aquí desde 1995, pero existe en la ciudad desde hace 88 años. Nosotros empezamos aquí en Miami-Dade en 1926, pero la organización se originó en 1901 en Nueva York. Desde entonces, la Junior League ha luchado para formar a las mujeres de manera que puedan valerse por sí mismas y así ayudar a sus comunidades a prosperar. Nuestro enfoque principal es mujeres y niños. Por ejemplo, estamos trabajando con proyectos de mujeres abusadas y niños que necesitan un hogar. María, ¿y de dónde ustedes sacan los fondos para ayudar a tantas personas necesitadas? Nosotros somos una organización de miembros. Nuestros miembros pagan su membresía, pero también tenemos eventos para recaudar estos fondos. Inclusive, ahora en este momento tenemos una reunión acerca de nuestro próximo evento. Eventos que preparan las líderes de esta organización. Y bueno, se ve que es una reunión de mujeres, ¿no? Sí, aquí están los niños bienvenidos a todo momento. La Junior League of Miami tiene casi mil mujeres afiliadas y todas son voluntarias. No es fácil, pero te digo que cuando quieres dar a la comunidad, tú encuentras el tiempo. Justo por esta entrega, María se convirtió en la tercera presidenta de origen latino de Junior League of Miami. Es la culminación de mucho esfuerzo, de muchos años de trabajo fuerte. Cuando llegué a los Estados Unidos en el 87, llegué sin nada. Empecé en el English Center, no sabía inglés. Y después de dos años pude llegar a Miami Dade College. Luego hizo una carrera en FIU, creó su propia empresa y se integró a Junior League of Miami. Es un orgullo para mí ser el líder de esta organización. Y es un orgullo para nosotros que exista esta organización y que existan mujeres como tú. Muchísimas gracias, María Figueroa Berg, un rostro de nuestra ciudad.